Así es, como has visto en el título, una zapatilla china, la Kailas. Pero ojo, olvídate cualquier tipo de idea preconcebida, cualquier sesgo, porque aquí no vas a encontrar un producto low cost o calidades mediocres. Y es que Kailas ha adoptado otro tipo de estrategias, ha posicionado sus productos en el segmento premium de cara a competir con marcas consagradas europeas o americanas. Así pues, vamos a conocerla. Fíjate que Kailas le ha dado a la Pro 4 mucho protagonismo a la protección, con lo que tenemos una puntera y flanco realmente contundente. Y no lo es menos la zona central que conecta con la cordonera. Fíjate en estos tirantes con estos pequeños nervios para dar estructura y sujeción. Y la verdad es que lo consigue, porque se nos adapta con firmeza a toda la zona de empeine, que como ves, se ataca con lazada rápida, donde su doble sujeción de ajuste llama la atención. Pero vaya, no te preocupes por el primer tensor, porque el resto de la lazada ya cumple a la perfección. Y ojo al detalle curioso, y es que la cordonera, fíjate, que está desplazada. Me resulta curioso ver este pasador ya que podemos sacar el cordón de él para que introducir el pie sea más fácil, lo que es un detalle bastante ocurrente. En la lengüeta que va sujeta a los laterales tenemos un bolsillito para guardar el resto de la lazada, algo bastante usual en modelos de esta gama. Y si vamos a la parte trasera de la zapatilla, tenemos los anclajes para las polainas, ya un clásico de Kailas y un contrafuerte muy consistente, acompañado de un collar confortable y muy generoso. Todo esto ya nos indica que es una zapatilla con un cierto toque de tecnicidad, aunque la suela Vibra Mega Creep Light Base es bastante polivalente. Cumple con nota en zonas complicadas y abruptas, en partes más fáciles y duras, los tacos perimetrales dan apoyo, y aunque esos tacos no superan los 3,5 milímetros, ofrecen buena tracción y retención en zonas algo más sueltas. Y además de eso, al dejar tanta zona despejada, con barro no colapsa fácilmente, con lo que solventamos la mayoría de situaciones con relativa facilidad. En mi opinión es una zapatilla para corta o media distancia, para salidas de máximo unas 4 horas más o menos, y un corredor preferiblemente ligero, que le guste tener sensación de control y no quiera perfiles exagerados, ya que la amortiguación tiene un tacto firme. Pero eso sí, se ha cuidado mucho, que a pesar de ello sea agradable, por eso está construida en dos densidades. Es decir, una parte interna que nos da más rebote, aquí puedes ver que sobresale por el lateral, y todo el marco externo que nos da más estabilidad y soporte. Por eso te comentaba que la zapatilla en terreno técnico funciona bien, por la sensación de protección que tenemos en todo momento, y aunque no tiene placa antirrocas, la combinación de esas dos espumas soluciona muy bien esa presunta carencia, por lo que no vas a encontrar a faltar esa placa protectora. Y por cierto, para endulzar un poquito el tacto, tenemos esta plantilla interior de 4mm que recuerda a las archiconocidas Ortolight. En resumen, la Keyless Fuga Pro 4 es una zapatilla que, a pesar de tener una geometría, podríamos decir convencional, sin un perfil con un efecto balance muy marcado, ofrece una dinámica fácil. Y con un peso por debajo de los 300 gramos en mi número 44, me permite ritmos muy interesantes. Tienes esta Keyless Fuga Pro 4 en 5 colores para chico, 4 para chica y un precio de 205€ aproximadamente. Así que si has visto, después de este vídeo, que te encaja con tu forma de correr, con tus preferencias y te decides por ella, disfrútala. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video